Hola queridos suscriptores, bienvenidos a Teleparándula. Hoy es un día importante para mí, pero no lo es solo por la batalla legal que las instancias judiciales ratifican a mi favor. También lo es porque dan crédito al deseo de la persona que más admiré, expresó Iván Aguilera. Los abogados que representan a Iván Aguilera, el hijo mayor de Juan Gabriel, anunciaron este miércoles que, con excepción de un par de diligencias, cierran todas las demandas que impugnan el testamento del fallecido compositor e intérprete mexicano y declararon a Aguilera heredero universal. Durante una rueda de prensa en Miami, el equipo legal de Iván Aguilera, conformado por los letrados Stephen Ebner, Francis Rodríguez y Guillermo Bowes, ratificó a sí mismo que continuará con los procesos para recortar de autor que están en manos de terceros. Iván Aguilera, quien no estuvo presente en la conferencia, pero distribuyó allí un comunicado, se expresó por primera vez en nombre de sus hermanos Joan, Hans y Jean, sobre la ola de demandas y especulaciones que desató la muerte del vivo de Juárez. Aguilera reconoció que ha vivido un proceso duro de entender, pero más duro de aprender, desde la muerte del artista hace casi tres años. Hoy es un día importante para mí, pero no lo es solo por la batalla legal que las instancias judiciales ratifican a mi favor, también lo es porque dan crédito al deseo de la persona que más admiré, expresó. En cuanto a que Juan Gabriel está vivo, Aguilera, que guarda los restos de su padre, se limitó a llamar a la cordura. Por su parte, los abogados planean iniciar procesos legales por daños personales a quienes han difamado de Iván Aguilera y de su familia. Ratificaron que continuarán con los procesos para recuperar las propiedades que están en manos de terceros, que incluyen un apartamento en Nueva York y las doce propiedades en México, supuestamente en manos de Silvia Urquidi, exapoderada de Juan Gabriel. Ya la Corte Suprema de México ratificó el testamento de don Alberto Aguilera, dijo el abogado Ous, que lleva los asuntos legales de la familia de Juan Gabriel en ese país. Esto invalida cualquier otro proceso, dijo. Y explicó que aún quedan dos demandas en curso que espera sean desestimadas en breve. Con este dictamen, Iván queda como heredero universal, como lo estableció el cantautor en su testamento de 2014. Remarcó Ous. Esto incluye, agregó el abogado, todo el acervo cultural y legal relacionado con Juan Gabriel, que implica todas las canciones de su autoría, sus propiedades, sus materiales audiovisuales y escritos, además de los nombres Juan Gabriel y Noa Noa. Déjanos tu comentario y suscríbete para que estés al día con todas las noticias del entretenimiento.